Durante 79 horas, subido en este árbol, David Guerrero espera que los gobiernos de Santander y de Bucaramanga se pronuncien con respecto a la situación ambiental en el departamento. Uno, la emergencia climática que se ha declarado en la ciudad, como ya se ha hecho más de 600 ciudades en todo el mundo. Dos, que se prohíba emplear plástico de un solo uso en esta administración, como ya lo hizo la gobernación de Boyacá. Y tres, que se cree una ruta para mejorar la calidad del aire. David sostiene una huelga de hambre por esta situación y hasta ahora ninguna autoridad se ha acercado para analizar su estado físico y prestar la ayuda necesaria. En estas 75 horas, a este momento no han venido a hacer chequeos, pero pues me siento bien, gracias a Dios me siento bien. Por ahora, David solo ha consumido líquidos. En 79 horas no ha recibido aún un chequeo médico. Estos tres días me han acompañado estudiantes, claro, pues el viernes estuvieron un tiempo, regresaron a clase, sábado y domingo también estuvieron aquí acompañando. Algunos transeúntes y curiosos que se acercan para observar su hazaña son quienes respaldan parcialmente su iniciativa ambiental. Por ejemplo, aquí doña Cecilia es una amiga y me ha traído consomé, agüita con cebollita, porque la idea es no comer cosas sólidas para poder continuar la protesta, es una huelga de hambre. David argumenta que se mantendrá allí el tiempo que sea necesario para llamar la atención de los gobiernos para que se interesen por la situación ambiental en Santander.